Adrián Uribe sí pensó en Marimar Vega en el hospital. Adrián Uribe ha estado delicado de salud y ha tenido varias operaciones derivadas de una obstrucción intestinal que tuvo, y estuvo tan mal que llegó a pensar que ya no despertaría. Y todo eso lo hizo revalorar y pensar en las personas que son o fueron importantes en su vida, entre ellas su familia y la actriz Marimar Vega, con quien tuvo hace años un largo noviazgo. Incluso, hace tiempo se dijo que el comediante se puso muy triste cuando Marimar se casó con Luis Ernesto Franco, aunque ahora los dos ya están separados. Por eso, cuando una reportera de Ventaneando le preguntó si su gravedad lo hizo replantearse recuperar a personas que ya no están en su vida, como la hija de Gonzalo Vega, él respondió. Pues sí, definitivamente. Hay gente que te marca para toda la vida y una de esas personas fue ella. Me pasó todo por mi cabeza en ese momento, lo que pensaba era en mi hijo, era en mi madre, pensaba en mis hermanos, en mi profesión, en los teatros, y es muy triste y muy doloroso pensar que ya, a esta edad y apenas soy un chicuelo, yo decía, pensar que ya te podías despedir de la vida, indicó el actor en la entrevista. Tan mal estuvo que Adrián afirmó que, en una ocasión, sí pensó que ya era tiempo de despedirse de su familia. Sí, fue una, algo que viví muy fuerte. La verdad es que nunca en mi vida me había pasado por la cabeza, me había sentido tan vulnerable o tan cerca a no saber si vas a despertar o no. Estuve, quince días en terapia intensiva y además te vuelves loco con tantos ruidos, oyes gente, escuchas corretizas de médicos, que ya le está dando un paro a una señora y oyes que corren y tú piensas que es para ti todo, todo el tiempo caes en una angustia, en una paranoia fuerte, y eso aunado a todos los medicamentos, pues imagínate. Llegó un momento en el que sí pensé que no amanecía, pensé que ya era mi último día. Una noche pensé que ya me iba a despedir de mi familia, ya me iba a ir y sí fue muy doloroso, muy triste pensar. Me acuerdo la sensación que tenía de decir, Dios, pues si es mi momento, aquí estoy, expresó Adrián. Afortunadamente, el comediante ha podido salir adelante y está por iniciar una gira con su amiga Consuelo Duval con el espectáculo en Pareja 2, con el que se presentarán en varias ciudades de Estados Unidos. Entonces, sí fue muy fuerte pero, a la vez, fue algo que me ha hecho valorar y pensar en muchas cosas que, a veces, damos por hecho y dejamos pasar tantas cosas mínimas, como ver un atardecer, como dar gracias a Dios por despertar, me hizo revalorar muchas cosas, señaló Adrián. ¿Quién solo tiene gratitud por todo lo bueno de su vida y por todas las oraciones y cariño que le dio su público en esta etapa tan difícil para él? Porcelef.mx, 27 de agosto de 2018. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para ver las mejores noticias.